Etzatlán, más antigua que la bella ciudad de Guadalajara, fue fundada en 1537, un municipio ubicado en la zona Valle de Jalisco, lleno de tierras fértiles, hermosos paisajes y una tierra donde lo que más se respira y siente es historia. Descrito por primera vez por el español y explorador Francisco Cortés de San Buenaventura en 1524 quien quedó anulado por lo fértil y rico en minerales que era esta zona, una zona que desde un principio se pensaba saquear. En 1550 Cristóbal Doñate había descubierto casi todas las minas del estado de Jalisco, sin embargo gracias a Hernando de la Peña denunció nuevamente la mina tomando relevancia y siendo el año en que se la empezaría a explotar extrayendo oro con esclavos indios, pero perderían relevancia frente a las riquezas minerales que habían sido encontradas en el estado de Zacatecas. Pasarían muchos años para que tomara importancia este hermoso lugar, conocido de diversas formas como Itzatlán, Itzatlán o Atlán, unificando todos esos nombres recibiendo el último de Itzatlán, significando el lugar de los Itas. Familias toltecas de comerciantes y guerreros, acompáñenme hoy a conocer un sitio ubicado en Itzatlán, hablamos del pueblo minero fantasma El Amparo y su historia. Las fuentes las encontrarán en la descripción de este video, como saben mi nombre es Dulahan, Los Gits. Historia del Amparo Pueblo minero de Itzatlán. Por muchos años, Itzatlán fue un pueblo minero, y acorde al artículo escrito por María de la Luz Correa Gómez, que les recomiendo mucho leer y lo estarán encontrando en la descripción de este video, en verdad, leanlo, este sitio inició su explotación desde 1550, cuando el explorador y fundador de Guadalajara, Cristóbal de Oñate, por si tenía alguna duda de por qué se llama así la estación del tren, fue consciente de su existencia, y años posteriores se tiene registro acorde al documento en 1773 donde usaban a nativos de la zona como esclavos. Además, en 1785, según la anotación del explorador geógrafo y naturalista Alexander von Humboldt, se extraían 9.220 arrobas de cobre. Sin embargo, nuestra historia se centrará en El Amparo, que obviamente tiene relación con Itzatlán, pues uno no viene sin el otro. Durante el porfiriato, en 1903 fue fundado El Amparo, gracias a la empresa estadounidense Mining Company. En este sitio se construyó el pueblo y un complejo industrial dedicado a la explotación de minerales. Viendo que sus capitales se verían seguras y apoyadas por el régimen porfirista, empezó a invertir en maquinaria y tecnología de la época. Gracias a este tipo de inversiones, se pudo traer un ferrocarril y a su vez poder traer luz eléctrica a Itzatlán y El Amparo, gracias a la empresa hidroeléctrica de Chapala. La mejor época para este pequeño pueblo minero fueron entre los años de 1905 a 1938, donde se extraía oro y plata y eran trasladados por medio del ferrocarril. Sin embargo, un año más tarde, El Amparo dejaría de operar en 1939, ya que la compañía extranjera había ya explotado todo lo que pudo de la mina, aunado de que los trabajadores pedían condiciones laborales dignas para ellos. Sin trabajo ni servicios, la gente que vivía en este pueblo comenzó a irse, pues no había nada más que hacer ahí. El tiempo mismo hizo que poco a poco este lugar fuese olvidado y saqueado por los pocos habitantes que ahí iban quedando. De ser el sitio con mayor importancia económica para el pueblo de Itzatlán, se convirtió en un pueblo fantasma, donde las leyendas y el misticismo yacen ahí, por la gente que aún vive o visita este sitio. Algo a resaltar de este pueblo fantasma es que acorde a John Pint, que a su vez él se basó del libro Del Amparo al Desamparo por Carlos Enrique Parrarrón, historiador de Itzatlán, es que en este sitio abandonado a la actualidad vivió en alrededor de 6.000 personas, todas ubicadas en este sitio y la empresa Mining Company le proveyó de casas gratis, comida de la mejor calidad, dos lujosos supermercados, locación e incluso tenían su propio teatro, donde podían disfrutar de orquestas, tener conciertos de los mejores artistas del momento o películas mudas, entre otras cosas, como atención médica de calidad, siendo, como se dijo en su momento, uno de los sitios más prósperos de Jalisco. De entre todas las personas que habitaron ese sitio en su momento, también se supo que al ser un sitio próspero por su explotación de plata, llegaron a asentarse familias británicas, estadounidenses e incluso alemanas en busca de las riquezas que brindaban estas minas. También es de aclarar que también habían familias mexicanas, pero en su mayoría mineros u obreros. No todo era bonito como se mencionó, pues tenía su lado oscuro donde las personas que trabajaban en la mina directamente eran mexicanos explotados en condiciones brutales, y dentro de todo esto llegaba al punto incluso de contratar niños para la explotación minera por debajo de los 12 años, siendo obligados a cargar rocas en la oscura, cálida y húmeda mina a través de tenebrosos y estrechos pasillos. No dudaría que en caso de que hubieran muertes, simplemente los cadáveres los harían a un lado, llegando a un grado de deshumanización increíble. De igual forma, depende de donde verifiques esta información, se habla de que fueron 500 y no 6 mil personas que habitaron el amparo, que para esclavizar a los mineros, se usaron estas supuestas lujosas supermercados hasta que quedasen endeudados y se volvieran prácticamente esclavos. Que las personas que vivían aquí del extranjero no eran británicos, como se dice en un principio, sino en su mayoría estadounidense. Esto acorde al fallecido arqueólogo Phil Weingett. Como sea que haya sido, no se puede dejar pasar por alto esta información, ya que forma parte de la historia de Exatlán, de este pueblo olvidado fantasma, el amparo y de la minería de México y de México en sí. Para mayor información, como les comenté, les recomiendo leer los artículos de John Pint, que los estaré dejando en la descripción de este video junto a la ya mencionada María de la Cruz Correa. Algunas leyendas del amparo, pueblo minero de Exatlán. El amparo, a pesar de ser un sitio retirado, es un sitio donde se puede sentir la historia, por lo que mucha gente lo visita con interés histórico, pues es un sitio importante ya que es parte de la historia tanto de Exatlán como para México por su contexto y época donde fue fundado. Sin embargo, las leyendas e historias no se hicieron esperar al pasar de los años. Acorde a lo que nos contó la gente que vive aquí, se oyen caminar en el templo, museo o en el camino de terracería, e incluso voces como si platicaran los antiguos mineros que trabajaban ahí. Una de las leyendas más conocidas es La Cruz de Quesada o El Mirador de la Cruz de Quesada. Acorde a la leyenda, es una zona donde había un mezquite muy grande donde jugaban raya los mineros. Sin embargo, la situación escalaba a golpes y muchas veces en perder la vida, además de asaltos donde por desgracia acababan por quitarse la vida. Estos sucesos dieron pie a eventos paranormales donde se podía percibir luces desde el pueblo y la gente, aterrada, aseguraban que eran las almas de estos desafortunados mineros en búsqueda de justicia o penán. Dado estos sucesos, el fray Toribio de Quesada mandó a retirar el mezquite. Fue a santificar esa zona para que estos sucesos dejasen de pasar y se construyó una cruz, la Cruz de Quesada. Tras esto, la gente menciona que dejó de verse esas luces. Dejaron de oírse ruidos extraños y se volvió un sitio tranquilo, que en la actualidad es uno de los atractivos turísticos antes de llegar al amparo, además de brindar una vista espectacular de noche en el pueblo. También en el sitio, después de las peleas y asaltos y antes de poner la Cruz, la gente mencionaba que en el lugar se aparecía el Diablo, que solía asustar a los curiosos y extraños que iban ahí o merodeaban de noche. No se sabe a ciencia cierta a qué se refiere con esto, pero la leyenda local comenta que era muy común o no era extraño escuchar de personas que eran asustadas cuando pasaban de noche por ahí. Otra leyenda muy famosa del sitio es la de Juan el Mineo. Un día Juan, tras un día pesado de trabajo, decidió dirigirse a descansar. Sin embargo, él había encontrado oro por la zona y decidió proclamarse como propietario de dicho hallazgo, ya que no había sido en la mina que trabajaba. Otras versiones de la historia cambian el oro por plata dependiendo de quién la cuenta. Tras recoger su hallazgo e irse imaginando todo lo que haría con ese oro, pensaba que sus problemas económicos se habían solucionado. Tomen en cuenta que eran trabajadores explotados y todo lo que conseguían para subsistir eran en tiendas de raya, donde canjeaban su dinero o vales, por lo que las condiciones laborales como económicas de Juan eran muy precarias, por lo que el haber tenido suerte con dicho hallazgo suponía para él la solución para todos sus problemas. En fin, la noche cayó y se dirigía a su casa, pero no contaba con que alguien más supiera de su hallazgo e iba siguiéndolo. Y como se comentó en el relato anterior eran muy comunes en los asaltos, por lo que Juan rumbo a su casa fue asaltado perdiendo la vida en el proceso. Pero para infortunio del asaltante, no pudo reclamar su botín pues los guardias habían escuchado el suceso por lo que fueron a donde Juan y su agresor se encontraban. Y el asaltante no tuvo otra opción más que esconder el botín enterrándolo y huir para que no fuese atrapado. A la mañana siguiente, el asaltante fue al sitio donde enterró su tesoro para darse cuenta que no reconocía el lugar donde lo enterró, pues en la penumbra de la noche no le permitía ver con claridad el sitio donde lo había dejado. Por más que buscaba, no lo encontraba, por lo tanto ese tesoro jamás pudo ser reclamado por nadie. Y se dice que aún es fecha ver a Juan buscando su tesoro por las noches, bajando el cerro con su linterna. Y desde el pueblo se puede apreciar la luz de Juan merodear distintos puntos de ese cerro. En cuanto a su asaltante, se dice que lo capturaron pues se le pudo demostrar que él fue quien asaltó y asesinó al minero, por lo que se decidió acabar con su vida como pena por lo que le hizo a Juan. Y más nada se supo de dicho tesoro que según habitantes aún es buscado por Juan. Acorde a los habitantes de Tzatlán, se dice que ese tesoro ya fue encontrado, mientras que otros comentan que no. Y es por ello que aún Juan pena buscando su tesoro, y es la luz que se ve desde el pueblo en el cerro de noche. ¿Será que esta noche en esta breve exploración tendremos la suerte de por fin ver algo paranormal? Vamos a averiguarlo. Para esto viajamos hasta el pueblo de Tzatlán con sus debidas paradas técnicas, y aprovechamos para explorar y descubrir un poco por lo que llegamos hasta la noche a nuestro destino. Pero no quita que haya sido un momento emocionante, me gustaría agradecer a Marco, Nancy, Marlene y Tiger por este increíble viaje, y un especial agradecimiento a Héctor, que de no ser por él no conocería este sitio. Y como saben por favor suscríbanse para más contenido como este. Sin más que decir, disfrutemos de la aventura. A través de nuestro viaje paramos en un pueblo y pudimos observar este pequeño cangrejo de agua dulce o barranqueño, Sedotelfusa dilatata. Por desgracia y suerte también vimos una pequeña culebra de agua, Tapnofisekes, conocida como culebra de agua nómada, pero fue bastante rápida y por desgracia no pude ni filmarla o atraparla para que pudieran verla. ¡Gracias! 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 Y pues vamos a ingresar a la ex hacienda del Amparo. ahorita que estaba inspeccionando encontré estos como túneles aquí miren ahorita vamos a bueno, alguna vez acabando la exploración vamos a ver que nos encontramos aquí y miren lo que nos encontramos un vinagrillo bueno de la especie mastigosproctus anteriormente eran mastigosproctus giganteos pero se están reclasificando y retrabajando varias especies aquí en todo méxico así que posiblemente sea alguna nueva especie o ya sea una especie conocida y listo pues vamos a ingresar realmente como pueden ver está completamente en ruinas mira Keita aquí hay escaleras y hay cuadras ah mira ay salió una polilla pero si está completamente en ruinas ah si mira una polillota ah mira son naves anidando venimos a despertarlos hay muchas leyendas en las que dicen que son venenosos y cosas por el estilo pero pues no son completamente inofensivos de hecho ahora pues vamos a inspeccionar arriba y pues vamos a tener que moverlo miren bien son completamente inofensivos la especie igual se las estaré poniendo en el en el vídeo pero miren qué suerte tuvimos de encontrarnos uno pero miren son completamente inofensivos no está dicen que pican o que arrojan sus orinas y no son completamente inofensivos pues obviamente lo vamos a colocar aquí y seguimos no miren si está ah ya vi porque dicen que dicen que no se puede subir ya viste está saliendo si miren nada más en un momento vamos a inspeccionar allá si no más ten cuidado vamos a ir vamos a ir vamos a ir ¿Cuál? Por debajo de las piedras. ¿Neta? Sí, con un ratón. ¿Qué? Se ve nuestro trabajo para sostener la vida. Sí. Por si siguen juntos, Jaime y Vivi. Ay, nos venimos a despertar. ¿Son musílagos? No, son aves. Pues, listo. Está muy chida, eh. Ya es todo. Ajá. Yo creo que antes había hasta allá. ¿O crees como más allá de la frente? No, yo creo... Ay, no, no, claro que no. Yo creo que era todo esto. Machina hasta atrás, ¿eh? No sé. No sé si hasta atrás, pero al menos toda esta extensión y quizás un cacho de allá. Porque sabes que aquí sigue, mira. Ajá. Mira que ya está abajo. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Pues es la continuación. Ay, aquí hay cables. Mira. Sí, cables. Sí, cables. Ajá. Quítate, señores. Si te quise y esperando ese cable. Ahí no ponés en tus créditos no salvan a esto. lo veo, simón, si pues voy a poner a todos el tigre de agua este es el cuarto que entramos y pues hasta acá llegan las ruinas estamos del otro lado entonces está bien, obviamente con cuidado igual me gustaría aclarar que no recomiendo que hagan esto y ese es el cuarto de enfrente en el que estamos igual vos debes tener cuidado porque este piso es muy inseguro no se puede brincar algo, de hecho como pueden ver se está descabrajando pero pues nada, es de tener mucho cuidado, no voy a mover mucho pero tú puedes moverme con cuidado y acá enfrente está el cuarto en el que estaba hace un momento que subimos y aquí está el primer piso qué suerte que logramos encontrar un sitio para donde subir y avancemos, regresemos y es el momento donde yo estaba para que se den una idea sería aquí listo, pues todas son las ruinas de la ex hacienda es todo lo que hay realmente pues no hay nada y lo que había pues prácticamente está completamente derrumbado está caído está caído si no hay una idea es prácticamente todo lo que hay efectivamente abarcamos toda la ex hacienda y para cerrar la aventura pues vamos a ver qué nos encontramos y en esta ya topa no se ve nada tengo un bicho y llegamos hasta el fondo aquí es muy trabajoso caminar y nos espera nuestro compañero y vamos de regreso y listo acabamos de salir y molestima que no salió nada pero pues de menos que valga la pena la exploración y listo quería grabar vinagrilla pero ya se fue el chico la encontramos de vuelta pero al parecer en cuanto sintió que llegamos y pues obviamente le sintió la presencia de la luz se escondió justamente ahí y listo y listo pues ya terminamos por completo la exploración de la ex hacienda de aquí de Amparo y pues nada nos despedimos de la ex hacienda de Amparo tras revisar cada video que fue grabado en las ruinas de la ex gerencia de Amparo en busca de algo o algún ruido extraño por desgracia no sale nada a resaltar si se escuchan ruidos pero la cámara no alcanza a percibirlos o detectarlos sin embargo estos tienen una explicación al estar en medio de literalmente un cerro muchos de estos ruidos provenían de los animales que merodeaban en la cercanía de hecho unos curridos de rama y hojas que escuchamos a lo lejos provenían de un burro que estaba suelto lo que hizo que algunos se sugestionaran pues se veían su sombra además de que podíamos escuchar sus pasos y el currido de ramas y hojas como si alguien caminara cerca de nosotros otro ruido por llamarlo extraño que sin embargo es muy común y la gente lo asocia a algo paranormal ya que suenan como una especie de susurro o entre comillas voces ya que literalmente escucha como ese susurro proviene de algunos estriguiformes es decir de búhos o lechuzas más en concreto yo lo he escuchado en lechuzas y cuando subíamos al pueblo logramos ver que una voló cuando la espantamos con el ruido del carro antes, mientras y después de la exploración lo escuchamos varias veces sin embargo no se logró captar con la cámara pues venía de muy lejos este tipo de sonidos son muy comunes de oír por las lechuzas más en específico por la especie tito alba les dejaré un fragmento del video para que vean como suena y puedan escucharlo de esta especie que se hagan y se hagan y se hagan y se hagan Por desgracia a estos animales debido a su aspecto y hábito se les ha acuñado diversas leyendas y supersticiones que por supuesto no son ciertas. Como se mencionó en este video, esto que tenemos aquí es un vinagrillo, vinagrilla, vinagreta o escorpión látigo como los conocen en algunos lados, aunque su verdadero nombre es Mastigoproctus, posiblemente sea un Mastigoproctus giganteus que tiene registro en Agualulco del mercado, que es de aclarar que en Jalisco antes todos eran giganteus hasta hace unos años. En el estado se tiene un registro de 4 especies, iniciando con Mastigoproctus giganteus, Mastigoproctus mexicanus o mexicanus, Mastigoproctus yalchachachac y Mastigoproctus cetame, siendo estos dos últimos más recientes descritos en octubre del 2023, habitando en las zonas altas de Jalisco. Anexaré fotos de todo y dejaré el artículo en la caja de la descripción, si es que desean saber más sobre las nuevas especies descritas. Y por último, este mil pies del género Hortoporus, posiblemente Hortoporus ornatus. Fue grato poder ver uno de este tamaño, como pueden ver, está enorme. Existen muchos mitos alrededor de ellos que son falsos, que te sacan granos, que te mean, que son venenosos o que te envenenan con los anillos, pero nada más alejado de la realidad. Pero parte de la leyenda viene de que cuando se sientan amenazados se enrollarán, para posteriormente liberar unas sustancias que secretan a través de sus segmentos, para que los dejen en paz. Pero como pudieron ver, no sintió temor y estuvo completamente tranquilo, solamente lo movimos para no pisarlo en nuestra exploración. Una pena que no viéramos algo, y es de aclarar que, más que Urbex, nosotros nos enfocamos realmente en buscar algo paranormal, sin embargo, realmente va a ser extraño, si no es que muy escaso que realmente logremos capturar o filmar algo por el estilo. Pero, por el momento, esta fue la aventura de hoy. Es de aclarar que es la parte 1 también, esperen con ansias la parte 2 que pronto estará en camino. De nuevo, un agradecimiento a mis amigos Marco, Nancy, Marlene, Tiger y Héctor, que sin ellos, este video no hubiese sido posible o haber conocido este sitio. Esperemos que nos aguarden mejores cosas en la parte 2. Se despide su amigo Dulaján, suscríbanse al canal para poder ver más contenido como este, y ahora sería tu comentario para seguir mejorando. Las fuentes como les comenté en la descripción de este video. Y como dije, le recomiendo mucho el artículo de María de la Cruz Correa Gómez, con respecto a la historia de Tzatlán y sus minas. Hasta la próxima y esperen pronto la parte 2. Adiós. Adiós.